¡Qué bonito! ¡No! ¡Me está gustando bastante el video! Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Hoy les tenemos una reacción a un video de Los Ángeles Azules con María Becerra para la canción El Amor de Mi Vida. Los Ángeles Azules, muy queridos aquí en México. Nos encanta su música. María Becerra nos comentaron que es de Argentina, de hecho. Así que ansiosos para ver cómo se escucha esta canción. Espero les guste el video. Por favor, pónganle un like, un comentario y suscríbanse si no lo han hecho aún. El Amor de Mi Vida. Quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. ¡Love! ¡Grandísimo! ¡Me encanta esa línea! ¡Uh! Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto se le coman no cerca a París Eres el sol de mis días Que navican esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Me encanta eso Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Yo no había escuchado de María Becerra ¿Tú has escuchado antes de ella? No, tampoco Qué bonito canta en serio Y le va muy bien con un tipo de canción Que normalmente toca Los Ángeles Azules Me gusta cuando un artista Hace canciones con Los Ángeles Azules Y no le trata de cambiar mucho A lo original que es Los Ángeles Azules El estilo de ellos Exactamente Qué bonita ella Oh no En serio que así me quiero ver yo A mis sesenta, setenta, ochenta años Así todavía bailando Disfrutando de la vida Viviendo la vida Qué bonito No, me está gustando bastante el video Me está gustando muchísimo el concepto del video Se está enamorando ella de él Ni siquiera sabe cómo se ve Es como que su personalidad Ah, él la ve Estoy dispuesta a apostar que va a aventar el ramo Y ella lo va a agarrar No Con Toy Pastel se fueron Yo creo que lo agarrara Le descubrieron la cara Eso nunca lo cambian Siempre es de Ixtapalapa Para el mundo Aquí le agregaron para Argentina Me encanta Buenísima canción A mí me encantó Y el video En serio que Los Ángeles Azules son eternos Siempre que sacan canción No importa la década La canción es un éxito Y son muy buenas canciones Y como les dije No les cambian mucho el estilo Siguen haciendo su tipo de música Y como quiera son éxitos Y me gusta que siempre le agregan más Más artistas a las canciones Sí, la verdad Tienen otras canciones muy muy padres Como la de Con Natalia Lafourcade Padrísima Pero es un orgullo Que es un grupo mexicano Y me encantan Ixtapalapa para el mundo Espero les haya gustado esta reacción Por favor ponenle un like Un comentario Y suscríbanse Si no lo han hecho aún Hasta la otra Chao Bye Chau Chau